Y para platicar precisamente de este tema, de las necesidades en el Estado de Michoacán para reactivar la economía de la entidad y por supuesto, las aspiraciones para mejorar estos y otros temas, me da gusto saludar precisamente al empresario, joven empresario en la entidad, César Ozuna Belmonte. César, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, mi estimado Pepe, muy buen día. Muchas gracias por el espacio aquí contigo y poder platicar. Bueno, César, recién nombrado delegado en la capital del Estado de Michoacán por el Partido Verde Ecologista el día de ayer. Sí, ayer me invitó el diputado y dirigente del Partido Verde, Ernesto Núñez, a que formara de cierta parte, ahí tuviera colaboración con él en el Partido Verde, para que pudiera yo ayudarle a atraer a jóvenes interesados para que pudieran participar en la política, que puedan haber nuevos perfiles, que puedan haber gente nueva y fresca. No es un tema que él me invitó para que yo pudiera hacer una campaña, para que yo me pudiera lanzar de algo, que él me dijo, mide tus tiempos y si tú quieres, adelante, tienes las puertas del Partido Verde abiertas. ¿Crees que los jóvenes, ahora muchos jóvenes, capaz en todos los sentidos, se encuentran marginados o los tienen luego por allí en el olvido? No, no es algo que yo siente, es algo que simplemente se ve. O sea, no te tengo yo que decir que los jóvenes no hemos tenido oportunidades, porque simplemente si te das una vuelta a la Cámara de Diputados, si te das una vuelta a los ayuntamientos, al propio gobierno del Estado, siguen siendo los mismos. Nada más que lo único que hacen es cambiarles el título. Si están en la Secretaría de Transportes, lo mandan en la Secretaría de Economía, si están en la de Economía, la mandan a la de Agricultura, la de Agricultura lo mandan de dirigente del partido. O sea, siguen siendo los mismos espacios, pero abajo de ellos lo único que hacen es, ah, viene un joven, pues bueno, que entre de mi asistente personal. Pero ¿por qué? Si los jóvenes podemos hacer más, los jóvenes podemos demostrarles que también tenemos las capacidades, que también podemos hacer el trabajo, pero nos siguen enfocándose en el mismo personaje, si no va de diputado local, lo mandan a federal, si no de senador, si no ya se va gobernador, si no vuelve a regresar la presidencia. Y por eso el tema que yo siento que ya hay un desgaste político que afecta en todo sentido. Ya en cualquier momento que tú digas, quiero buscar alguna diputación, algún cargo público, la gente ya te tacha de, vas a buscar un hueso, vas a buscar dinero, vas a buscar... Porque ya la gente está en un tema de que están a la defensiva, ya no pueden más, ya los gobiernos los han explotado hasta que ya no, ya los dejan muertos en el piso, ya ellos ya nada más, uno levanta la mano y no hay candidato que hablen bien de él. No hay ni uno solo. O lo ven mal los de la derecha, o lo ven mal los de la izquierda, o entre ellos mismos se atacan. Pero el tema es de que ya hay un desgaste político ante la sociedad muy grande. Y esto solo se puede cambiar haciendo un cambio generacional ya radical, de la noche a la mañana. Ya los que estaban cumplieron y vámonos a jubilar. ¿Crees que hace falta jóvenes precisamente, con nuevas ideas, con nuevos proyectos en sí, que luego se quedan estancados o allí en el congelador? Sí, yo creo que hay muchos jóvenes que yo conozco personalmente que han venido aquí a mi oficina. Oye, César, mira, traemos este proyecto. Y a veces me desnumbran que digo, este proyecto es un proyecto de primer nivel. Es un proyecto que no lo ven los adultos porque ya el cambio generacional te pone a cambiar el estilo de negocio. Ya no es el típico negocio de que tú vas a una tienda a comprar. No, ya lo haces online. Los jóvenes son los que traen aplicaciones como el de Facebook, como los de Amazon. Ya son plataformas que empiezan a hacer ellos que los adultos no le entienden, pero se vuelven tendencias. El estado de Michoacán es un estado rico en todos los sentidos. Hablando históricamente, fue donde se encuentran las raíces del movimiento de independencia. Y asimismo, cuenta con atractivos turísticos en todos los aspectos. Ciudades coloniales con arquitectura tanto civil y eclesiástica del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. Lo que quiero decir, es un estado potencialmente, hablando en todos los sentidos, porque cuenta incluso con playas, más de 200 kilómetros de litoral, cuenta con industria, en todos los sentidos, mineral y demás. ¿Crees que hace falta que un joven tome las riendas en la entidad para poder reactivar la economía en todos los sentidos y saber encaminar al estado? Mira, más que un tema de un joven, es un tema que también debe de ser un tema tanto joven como empresario. Porque los empresarios sabemos qué es lo que necesita nuestro estado. Y algo que me decían ayer, ah, no, es que tú eres dueño de un medio de comunicación. No es así, no nada más tenemos un medio de comunicación. Yo en lo personal también tengo sistemas de cable, que es en lo que mi familia y yo nos dedicamos más que un canal de televisión. Mi familia también tiene hoteles, tiene restaurantes, tenemos inmobiliarias, tenemos diferentes tipos de negocio. Y es donde tú te das una empapada, qué es lo que necesitamos. El por qué otros estados que íbamos a la par, como si te vas a Guanajuato, si te vas a Jalisco, íbamos de la mano. Íbamos creciendo igual. Yo en esta ciudad nací, en esta ciudad llevo toda mi vida. Entonces, vamos de la mano y luego te vas a un Jalisco, te vas a un Guanajuato y ves el cambio radical. Yo he invitado amigos míos de otros estados y vienen a Morelia y me dicen, oye, ¿qué onda hay aquí? ¿Y los edificios dónde están? ¿En qué punto ves un edificio? ¿Por qué? Porque no somos una ciudad en Morelia ni somos un estado que atractivamente llama a los empresarios a invertir el dinero. ¿Crees que la corrupción sea el factor principal que obstruye precisamente el desarrollo económico del país, del estado? Pues no sé si tanto sea por la corrupción, pero lo que sí estoy seguro es que no dan facilidades a los empresarios. A los empresarios desde hace tiempo nos tienen bocabajeados hacia abajo, no podemos opinar, no podemos hacer, cualquier cosita que digas está mal, lo toman como una ofensa, han sido gobiernos que no aceptan una crítica constructiva, oye, ¿necesitas esto? Si llegan y se venden muy caro, no, pues es que tuvimos lleno total en el Día de Muertos, tuvimos lleno total en la Mariposa Monarca, sí, pero esas son dos fechas que ya se venden solitas, ya no necesitas ni siquiera darles publicidad. Nosotros, gracias a Dios, lo lograron posicionar bien los gobiernos anteriores, pero de ahí en fuera Michoacán no tiene el más mínimo turismo, no vienen, tenemos playas hermosas y ahí en Lázaro Cárdenas por el Bejuco, por Playa Azul, son playas vírgenes, hermosas, donde puedes desarrollar un hotel ecológico, puedes hacer algo bueno, pero no, tenemos a Guerrero, una playa que no está bonita, que la inseguridad también está muy a la orden del día, pero prefieren irse allá a Extapa o a Acapulco, que venir a Lázaro Cárdenas. ¿Qué crees que sea o cuál sea el motivo por el cual el gobierno del estado de Michoacán descuida en un determinado momento a los inversionistas, aquellos que crean fuentes de empleo, empresarios michoacanos, jóvenes, muchos de ellos ya en la actualidad? Pues yo creo que más que el tema del Michoacán ha sido de todos los políticos, ¿eh? Ahorita tenemos una una disputa entre empresarios y políticos a nivel federal también, que es donde yo no entiendo si todo va de la mano. Ellos deben de entender que el empresario es fundamental. Si los empresarios el día de mañana decimos, nos vamos de el país, ¿de dónde van a sacar dinero? De, ya tienen la plataforma de Pemex, de petróleo y ya está tronada. No tienen algún otro negocio. Si se van los hoteleros, si se van los restauranteros, si se van y los de las aerolíneas, se van los de los cines, se van todo el mundo, ¿de qué van a vivir los políticos? Todo el dinero que ellos viven es de los impuestos que nosotros pagamos. Ellos no generan riqueza, nosotros la generamos. Ellos no tienen un peso, no tienen, todos los empleos que ellos dan es con dinero del gobierno. No hay políticos que den trabajo de su propio dinero. Tú como empresario moreliano, michoacano, por supuesto, y conociendo el potencial que tiene el estado de Michoacán en todos los sectores, de tener la oportunidad en un determinado momento para ser candidato a la gubernatura y de llegar a hacerlo, ¿qué es lo que más te preocupa por la entidad? Mira, Pepe, fíjate que justamente estaba eso pensando ayer, tuve una reunión por ahí con los que me están ayudando a asesorarme del tema y les dije, es que es muy difícil encontrar siquiera hasta los ejes de campaña. Hoy en día hay muchísimos, están las mujeres vulnerables, están los jóvenes en la calle, cada vez los jóvenes se meten más a las adicciones, se meten más a los vicios, se meten más al crimen organizado porque no hay oportunidad. En las escuelas les recortan presupuesto, en el área de deportes también recortan presupuesto, en los trabajos, no, pues tienes que llegar con 10 años mínimo de experiencia. Yo me enfocaría más en un tema de incentivar a las empresas, de, a ver, contrata un joven y vas a tener alguna prestación, vamos a ver de qué manera trabajamos, pero si siguen dejando a los jóvenes al aire, los jóvenes van a buscar el camino fácil o van a buscar el camino o la perdición que puede que, como te digo, el crimen organizado y si no se van a crimen organizado se van a brincar a las adicciones, a pasárselas de fiesta, pero y ahí es donde yo digo que varios empresarios dicen es que no tienen la experiencia, tanto a mí me dicen oye, tienen la experiencia para gobernar Michoacán, pues igual no, no se puede tener la experiencia, todo se aprende conforme vas caminando y es lo que yo les digo y los políticos de ahora tienen experiencia? Sí tienen, pero para robar, se han enriquecido de manera increíble en esas últimas fechas y lo hemos visto. Sí, yo veo políticos que de diputado brincan a diputado federal, de diputado federal brincan a senador, de senador vuelven a brincar a diputado federal, se hacen presidentes municipales y un cambio yo no he visto en lo que tengo de vida, para bien yo no he visto un solo cambio, digo, si la experiencia fuera todo, ahorita estuviéramos de lujo en la seguridad, estaríamos de lujo en la economía, estaríamos de lujo en crecimiento económico y yo cada vez veo que vamos de mal en peor, vamos en picada, si hubiera experiencia simplemente hubieran terminado un teatro Matamoros, tendríamos un centro de convenciones, tendríamos algo más, pero no tenemos nada, entonces, ¿de qué te sirve la experiencia si no la aplican? No, si terminan el teatro Matamoros se les acaba también ahí el, pues valga de dónde estar agarrando, cuántos años lleva, cuánto dinero se ha perdido, dónde ha quedado ese... No creo que lleva cuatro gobiernos y los recursos y ni siquiera se dice ni se habla en lo absoluto del tema. Llega un gobernador, llega otro y lo maquilla, tapa, amigos o no sé. Pero bueno César, escucho que una de tus preocupaciones es precisamente el sector, valga, de las mujeres que ha sido muy golpeado en estas últimas fechas, escucho que también te preocupa el tema de la seguridad, escucho que te preocupa por supuesto la reactivación de la economía en la entidad, de ser así. todos son primordiales, pero ¿qué es lo que crees que sea lo elemental? Ya hablaste de uno que es el reactivar, incentivar el sector empresarial, en este caso. ¿Qué otra cosa tú harías como joven michoacano para tratar o iber desde luego por el estado de Michoacán y sacarlo adelante? Pues más que nada yo creo que lo principal, principal, se basa en la seguridad. Si seguimos siendo de los estados más violentos de México, nadie va a querer ni siquiera invertir y nadie va a querer venir. Y si nadie viene, no hay recursos para que muevan Michoacán. Michoacán no se mantiene solo, vivimos en un Michoacán que depende en un 90% del gobierno federal. Si el gobierno federal ahorita agarra y aprieta la llave a nuestro gobernador, nos deja sin agua. ¿Por qué? Porque en Michoacán no somos ricos nosotros propios, nosotros vivimos de lo que nos da la federación, aunque nosotros tenemos la principal exportación de aguacate, tenemos de berries, tenemos exportación de otras, de mangos, de plátanos, nosotros exportamos, pero aún así no es riqueza que se queda dentro de Michoacán, toda la riqueza se va y seguimos dependiendo de una federación que ya no podemos seguir haciendo eso. Tenemos que cambiar el modelo, tenemos que invitar a más empresarios, a que inviertan, a que pongan sus empresas aquí, darles facilidades, apoyarlos con lo que se pueda, todo al margen de la ley sin caer en la corrupción, porque es el tema de que empiezas tú con algún permiso para hacer un centro comercial, no, son trabas, mucho tema burocrático que llegan y te dicen, pero se puede brincar todo esto, simplemente al inspector o algo darle una nana y lamentablemente en lo que más ha crecido Morelia que es la capital donde debería ser la más turística y la más visitada es en bares, pasas por todas las calles y ya ves cinco bares para acá, veinte bares para allá, no tenemos por ejemplo algo que ofrecer, algún museo, a veces lo hacen ahí que traen algunas obras, pero no tenemos un papalote museo del niño, en el día de los muertos, pues tenemos aquí muy bonito como se pone en la tradición michoacana y la tradición michoacana y el año pasado me invitaron a Guadalajara a Calaverandia, hicieron un mega parque muy bonito del día de los muertos que se pudo haber hecho aquí en Michoacán, el día de los muertos es algo michoacano y ya nos lo está robando Jalisco, entonces yo no entiendo de qué manera vamos a levantarnos si no empezamos a voltear y a ver nuevas ideas para que siga evolucionando el estado, simplemente seguimos viviendo de la misma manera porque nos ha funcionado pero tarde o temprano eso ya no funciona y ya hay que ver nuevas alternativas y ya no podemos seguir trabajando de la misma manera ni los medios de comunicación si nosotros los medios de comunicación te cierras a que nada más voy a estar así y no me voy a meter a las redes sociales dile adiós hay que ver de qué manera evolucionas las tiendas ya lo están haciendo servicios a domicilio ¿por qué? porque para la gente ya es más fácil meterte una aplicación y pedir comida que ir siquiera al súper o que ir siquiera al restaurante y el restaurante que no se meta va a tener muchas pérdidas los hoteles con Airbnb también ya les llegó a la competencia es lo que yo te comento hay que evolucionar y es algo que en Michoacán no estamos haciendo no se está evolucionando de ser así César que en un determinado momento igual no lo estamos hablando porque estamos en no hay nada nada escrito ni siquiera estamos hablando de una de qué candidato ni en lo absoluto estamos hablando de proyectos en sí César ¿tú tomarías en cuenta el sector femenino en una administración? hombre claro al cien por ciento yo vengo de una familia que lo puedo decir y todo el mundo sabe en mi familia siempre ha habido un matriarcado en mi familia la mujer siempre se ha visto como lo importante no solo en mi familia también en mis empresas siempre se tiene prioridad con las mujeres y es un sector que ha sido durante la historia han sufrido mucho han sufrido tanto que han tenido que ir escalando y han tenido que ir haciendo revoluciones las mujeres y no tiene por qué ser así ni con mujeres ni con hombres ni con niños ni con diferentes ideologías ni con diferentes formas de de trabajar simplemente todos somos seres humanos todos merecemos el mismo trato si un hombre gana 10 ¿por qué el joven va a ganar menos? ¿y por qué la mujer va a ganar menos? o porque si tienes diferentes ideologías vas a ganar menos simplemente se trata en las capacidades de las personas no en el género no en los gustos no en nada más simplemente en qué capacidades tienes tú para hacer desempeñar cierto rol César algo más que agregar no pues yo creo que ahorita el tiempo no está como para como para ya cerrarnos el tiempo ya está aquí los jóvenes ya demostramos como lo comenté ayer en el 2012 en las universidades llegaron los presidentes candidatos a presidentes de la república como que dijeron los jóvenes no saben nada simplemente voy a darles a tole con el dedo y se llevaron una sorpresa un candidato de la presidencia del pripe enrique peña nieto fue corrido de libero hasta zapatazos estás hablando de una escuela de primer nivel donde van los fifís que tanto critican a los fifís lo corrieron los fifís al propio rey de los fifís de una escuela fifí a zapatazos entonces yo creo que si ya se puso en tal grado la gente ya no va a aguantar más porque ya no es la gente ni de clase baja ni de clase media ya también la clase alta está cansada todo mundo ya se cansó entonces yo invito a todos los políticos a que hagamos una nueva política a que nos sumemos en lugar de destruir nos sumemos porque en las campañas ni siquiera tratan de sumar tratan de destruirse que le saco a fulanito que le saco a menganito pues si me saca esto yo le tengo esto y es el tema ellos solitos se desgastan si hicieran política limpia igual y no estaría tan desgastado el sistema pero si yo estoy viendo ah tú me amadreas por aquí yo te voy a amadrear por acá por eso la ciudadanía ya no los quiere porque en lugar de trabajar en conjunto se dedican a desprestigiarse la misma el mismo ciudadano que le agarra repudio cuando llega de diputado pues ya llegaste con un desgaste entonces yo creo que si trabajamos juntos el gobierno federal con el gobierno del estado se pueden hacer muchas cosas César pues nuestro reconocimiento de verdad y felicitaciones y es desde luego el mejor de los éxitos en este proyecto que pues comienzas en tu vida y ojalá sea para el bien desde luego de la sociedad en todos de todos los muchacanos es como debe ser mi buen Pepe muchas gracias a ti por el espacio y muchas gracias al equipo de 90 grados al contrario le agradecemos le agradecemos a César Osuna Belmonte empresario michoacano joven de verdad emprendedor lo conozco y mi reconocimiento lo conozco conozco parte de su trayectoria conozco de verdad las ganas que trae y de verdad el potencial que tiene y desde mi muy personal punto de vista y lo digo también con respeto creo que si se hacen falta jóvenes hace falta que tener una experiencia en ese sentido que nos gobiernen jóvenes para saber conocer y desde luego pues creo por las ideas que luego que nos superan muchas cosas a mi me sorprende luego ver platicar escuchar convivir a veces con niños los niños nos ponen luego ejemplos de verdad créanme hay muchas ideas hemos escuchado a jóvenes aquí en este en este estudio a jóvenes por ejemplo del Instituto Tecnológico de Ciudad Hidalgo híjole con un potencial en todos los sentidos que usted ha sido testigo usted lo ha visto que traen se traen las medallas de oro de oro participando con países de todo el mundo más de 200 300 países de verdad y se han traído las medallas de oro de China de Polonia de varios lugares y créanme creo que sí sí hace falta la oportunidad darles esa oportunidad a los jóvenes nuestro reconocimiento y agradecimiento por haber aceptado desde luego a César César Osuna Belmonte pues esta entrevista para que usted también desde luego lo conozca y sepa y vaya conociendo y vaya teniendo en un determinado momento opciones las medallas